El campo de la Feria de las Fiestas Julianes de Santa Ana fue inaugurado por las autoridades municipales y las reinas de los festejos patronales, quienes de paso aprovecharon a disfrutar de los juegos mecánicos que estuvieron funcionando gratuitamente durante la inauguración. Con esto, se da el banderillazo de salida al inicio de las fiestas patronales santanecas, celebradas en honor a señora Santa Ana, y que se prolongan hasta el 26 de julio, día de la patrona del municipio. El campo de la Feria concentra los juegos mecánicos y es uno de los principales atractivos de los festejos julianos, visitado por cientos de personas que buscan de la adrenalina de estos juegos, que son disfrutados por grandes y chicos. Además de los juegos mecánicos, en el campo de la Feria también se encuentran ventas de comidas típicas de los festejos patronales, como los elotes locos, churros españoles y los tradicionales dulces típicos de Santa Ana. El campo de la Feria se ubica sobre el kilómetro 67 de la carretera Bypass que de Santa Ana conduce a Metapán, y permanecerá abierto hasta el último día de las fiestas patronales. Informo para la Prensa Grafica.com, Juan Carlos Barahona. Gracias. Gracias.